Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Cristina Boop dice La política podría dividir la decisión del patriota de la Corte Suprema El asediado fiscal de Distrito Willis recibe una cuarta acusación mientras el caso del patriota pende de un hilo Como el escritor fantasma de las memorias de Joe terminó involucrado en la investigación de documentos Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Cristina Boop, abogada del PAC Save America del Patriota dijo a un medio que inicialmente pensó que la decisión de la Corte Suprema sobre el caso del Estado de Colorado que descalificaba al patriota de la boleta podría ser unánime pero ahora cree que la política podría dividir la decisión final He dicho que pensaba que esta podría ser una decisión unánime dijo Bob Pensé que la ley es muy clara en esto tanto el lenguaje constitucional en sí como la jurisprudencia posterior que interpreta la definición de oficial en ese sentido por lo que no veo esta sea una decisión particularmente desafiante Sin embargo, con lo polémico que es él han surgido protestas y la politización de esto tendré mucha curiosidad por ver cómo se alinean los jueces porque creo que la ley es muy clara Creo que este es un tema que deben decidir los votantes No deberían decirlo los senadores ni los jueces ni nueve personas en un tribunal Esto debe ser decidido por los votantes Ponlo en la boleta Deja que los votantes decidan si lo quieren o no Entonces, creo que se ven muchas maniobras tratando de poner a un partido político en una mejor posición que el otro y en realidad, el patriota estará en la boleta electoral No veo ninguna manera de que los jueces decidan en su contra en este caso Bob añadió Si nos fijamos en las dos docenas de casos que ya se han decidido y se han resuelto con la mitad de los estados de la Unión ya opinando sobre este tema y solo un tribunal ha fallado en contra del patriota El espectáculo que se ha creado para que parezca mucho más cercano a lo que es Realmente, no es un tema cercano Bob hizo una evaluación de cómo le estaba yendo al abogado del patriota Jonathan Mitchell en los argumentos ante los jueces de la Corte Suprema He estado escuchando, dijo Creo que Jonathan está haciendo un gran trabajo respondiendo preguntas que probablemente no necesariamente esperaba que fueran su argumento principal pero creo que está haciendo un gran trabajo Creo que está planteando todos los puntos relevantes para ellas y creo que tengo mucha curiosidad por ver las preguntas y hacia dónde va en relación con el tema principal que es que la Constitución y la jurisprudencia posterior dirían que esto ni siquiera se aplica al presidente Bob también comentó sobre el llamado del senador Dick Durbin al juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas para que se abstenga del caso de elegibilidad para las boletas electorales del patriota dadas preguntas sobre la participación de su esposa Creo que eso es ridículo, dijo Bob La única razón por la que quieren que el juez Clarence Thomas se recuse es porque creen que decidirá de acuerdo con la ley que también apoya al patriota Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, la sediada fiscal de distrito del condado de Fulton Fanny Willis se enfrenta a otra acusación de un coacusado en su caso de interferencia electoral de 2020 contra el presidente patriota El coacusado David Schaffer quien se desempeñó como presidente del Partido Republicano de Georgia en 2020 y fue elector presidencial republicano de Georgia durante las elecciones del 2020 presentó una moción ante el tribunal el día lunes alegando que Willis ha estado involucrado en un patrón de prácticas procesales forenses Mala conducta La moción argumenta que dicho comportamiento debería descalificar no solo a Willis sino también a toda su oficina y al personal de la fiscalía informó un diario La moción de Schaffer se produce después de que el coacusado Michael Roman alegara que Willis tenía una relación inapropiada con el fiscal especial Nathan Wade a quien nombró para manejar el extenso caso de extorsión contra el patriota Roman ha pedido al tribunal que descalifique a Willis del caso En un expediente judicial el día viernes Willis abordó las acusaciones y reconoció tener una relación personal con Wade sin embargo refutó cualquier afirmación de conflicto de intereses Willis también sostuvo que según la ley de Georgia para que un fiscal de distrito sea retirado de un caso involuntariamente el conflicto de intereses debe ser perjudicial para el caso del acusado añadió un medio Schaffer afirmó en su presentación del día lunes que Willis tiene un patrón demostrado de declaraciones públicas perjudiciales sobre el caso a través de varias entrevistas con los medios y discursos públicos La presentación también afirmó que al hacer tales declaraciones tenía la intención de inyectar e infectar al jurado todo lo cual justifica principalmente su eliminación del caso La presentación de Schaffer incluía referencias a cuando Willis abordó por primera vez las acusaciones de su aventura el mes pasado durante unos comentarios hechos en una iglesia Solo atacaron a uno dijo Lo primero que dicen es Oh Ahora ella va a jugar a la carta racial Pero no Dios ¿No son ellos los que están jugando la carta racial cuando solo cuestionan a una? Preguntó Willis No se puede esperar que las mujeres de color sean perfectas y salven el mundo dijo Willis y agregó que debemos permitirnos tropezar Necesitamos gracia En su presentación Schaffer argumentó La intención obvia de sus comentarios fue inyectar e infectar al jurado en el condado de Fulton con acusaciones infundadas de que cualquiera que se atreva a cuestionar su conducta o la del señor Wade debe haberlo hecho con fines racistas Como abogada y sobre todo fiscal sus comentarios que afectaron directamente al litigio pendiente fueron indefendibles irreprensibles Estos comentarios constituyen una mala conducta procesal y forense y justifican su eliminación y la de su oficina del procesamiento de este caso agrega el expediente Estos comentarios constituyen una mala conducta procesal y forense y justifican su eliminación y la de su oficina del procesamiento o de este caso agrega el expediente En documentos legales presentados el mes pasado Ruman afirmó que Wade facturó al condado de Fulton por 24 horas de trabajo en un solo día en noviembre del año 2021 poco después de asumir el papel de fiscal especial además Ruman argumentó que Willis se benefició financieramente del salario inflado financiado por los contribuyentes de su supuesto socio al permitirle vacaciones extravagantes que él pagó según documentos judiciales Wade que no tiene experiencia en rico y en enjuiciamientos por delitos graves facturó a los contribuyentes 654 mil dólares desde el mes de enero del 2022 señaló un diario Schaffer argumentó además que la contratación de Wade por parte de Willis para investigar y procesar a los acusados y los pagos al señor Wade de más de medio millón de dólares del tesoro del condado de Fulton al mismo tiempo que le permitiría al señor Wade pagar las vacaciones del fiscal de distrito y otras personas los gastos constituyen un conflicto de intereses descalificante así como una violación de las reglas éticas aplicables a los abogados y empleados del condado de Fulton y potencialmente al derecho penal la moción alega además que la caracterización inadecuada e inexacta de Willis de Schaffer y los otros electores presidenciales republicanos nominados en 2020 como electores no reales ante los medios nacionales ha sido sumamente perjudicial para Schaffer enfatiza que en todo momento importante para su acusación Schaffer fue reconocido como un elector presidencial legal según la ley de Georgia a través de su nominación por el partido republicano de Georgia Schaffer pidió al tribunal que confirmara una audiencia probatoria programada para el 15 de febrero por el juez Scott McAve durante la cual las partes presentarán pruebas en un intento de persuadir al tribunal para que descalifique a Willis y su oficina del caso agregó el medio de otro lado Joy trabajó tan estrechamente como el escritor fantasma con quien se le acusa de compartir secretos clasificados que una vez declaró que confiaría su vida al autor Mark Zonitzer trabajó con Joy en dos memorias Promise to Keep de 2007 y Promise Me Dead que se publicaron 10 años después según un informe publicado el día de ayer por el fiscal especial Robert Hurt Joy fue descuidado en su manejo de los documentos clasificados material encontrado en su casa y antigua oficina y compartió información clasificada contenida en algunos de ellos como Zonitzer mientras los dos trabajaban en el segundo libro de Joy el informe de Hurt dice que no se justifican cargos penales contra Joy dice que su oficina consideró acusar a Zonitzer de obstrucción de la justicia porque el escritor fantasma destruyó grabaciones de entrevistas que realizó con Joy mientras trabajaban juntos en su segunda memoria una vez que se enteró de la investigación de los documentos pero Hurt también dijo que Zonitzer ofreció razones plausibles e inocentes para haberlo hecho y cooperó con los investigadores posteriormente lo que significa que las pruebas en su contra probablemente eran insuficientes para obtener una condena Zonitzer no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios en una entrevista que Joy realizó como parte de la versión en audiolibro de Audible de Promise Me Dead Joy llamó a Zonitzer un gran tipo y dijo le confío mi vida agregó que Zonitzer me ayudó a organizarme ese fue un gran activo para mí puede que ahora aparezca menos de uno el informe de Hurt dice que Joy guardó cuadernos de su época como vicepresidente que contenían información clasificada y los usó para ayudar a Zonitzer a redactar sus memorias a veces leyéndolos palabra por palabra durante más de una hora seguida Joy hizo eco dice el informe a pesar de saber cuando una vez sugirió que Zonitzer podría ser contratado como historiador para la oficina del vicepresidente que el autor no tenía autorización de seguridad el informe detalla que una de las cajas recuperadas por los investigadores federales estaba etiquetada como marca Z y que en una conversación grabada con Zonitzer en 2017 Joy dijo que acababa de encontrar todas las cosas clasificadas abajo de una casa que entonces estaba alquilando en Virginia aunque el informe concluye que el producto terminado publicado The Promise Me Dead no contenía información clasificada dice que Zonitzer borró las grabaciones que hizo durante sus conversaciones anteriores con Joy después de enterarse de la investigación del fiscal especial pero también dice que Zonitzer ofreció explicaciones por sus eliminaciones y puso a disposición transcripciones de las grabaciones además entregó a los investigadores sus notas y la computadora y el disco duro externo de donde se eliminaron las grabaciones lo que permitió a las autoridades recuperar la mayor parte de lo que se había eliminado Joy es un conocido admirador The What It Takes el relato exhaustivo de Richard B. Kramer sobre las primarias presidenciales demócratas y republicanas de 1988 Joy era entonces un senador de Delaware que preparaba su primera candidatura a la Casa Blanca Latinoamérica al día